En esta presentación, echaremos un vistazo a la forma corporativa de organización empresarial. A medida que avanzamos en el formulario corporativo, usted quiere ser capaz de comparar y contrastar esto y pensar en su mente, qué es diferente aquí entre la corporación y otros tipos de entidades comerciales, como una sociedad, como un propietario único. Entonces, cuando echamos un vistazo a cualquiera de estos tipos de entidades, es útil para nosotros hacer esa comparación. Piensa en, ¿qué es la corporación? ¿En qué se diferencia la corporación? ¿Y en qué se parece a otros formatos de entidades comerciales? Tenga en cuenta que a medida que avanzamos en las corporaciones, nos centraremos en aquellas áreas que son diferentes, y eso podría llevarnos a comenzar a pensar que todas las entidades comerciales van a ser muy diferentes en la forma en que registramos las transacciones y la forma en que interactúan, pero en realidad no lo son. La mayoría de las transacciones serán prácticamente iguales. Entonces, nosotros, como contadores, siempre tendremos a la corporación separada de nosotros. Registraremos el sistema de contabilidad por partida doble, y seguiremos en equilibrio. Todo eso seguirá igual. En lo que nos centraremos para estos diferentes tipos de entidades serán en las áreas en las que difieren. Para las corporaciones, como para todas las entidades, donde más difieren es en el formato de propiedad, la sección de capital. En este caso, el capital contable de una corporación. Entonces, ¿cuáles van a ser algunas diferencias entre la corporación? Recuerde, nos estamos enfocando en esas diferencias. Una es que va a ser una entidad legal separada, y eso conduce a algunas de las otras diferencias. Ese es el mayor avance de una corporación. Cuando se inventó una corporación, la idea de la corporación estaba detrás del hecho de que es una entidad legal separada. Ahora, desde una perspectiva de contabilidad, eso no es muy diferente de cómo tratamos los libros todo el tiempo si somos un propietario único, incluso si presentamos una declaración de impuestos del anexo C sobre nuestros impuestos sobre la renta individuales normales para nuestro negocio como propietario único, Incluso, todavía vemos nuestro negocio como un negocio legal separado, ya que no es legal y como una entidad separada. Para que podamos juzgar cómo le está yendo a la empresa. En otras palabras, queremos ver nuestros ingresos y gastos desde el lado de nuestro negocio, separados de nuestros gastos de ingresos personales. Queremos medir nuestro rendimiento desde una perspectiva de negocio, diferente a nuestro rendimiento, desde una perspectiva personal, los objetivos son diferentes al negocio. Lo que buscamos es obtener ingresos. Desde el punto de vista personal, buscamos vivir bien. Así que esos son dos objetivos diferentes. Siempre mantenemos la contabilidad separada, pero la corporación es una entidad legal separada, lo que significa que el componente legal real de la misma le ha otorgado ciertos derechos que normalmente solo se otorgan a los individuos, como el derecho a poseer propiedad, y la responsabilidad de hacer cosas como pagar impuestos. Algunos de los principales beneficios de ser una entidad legal separada es que, debido a que en realidad posee propiedad en sí misma, la entidad lo hace. Entonces, cuando usted demanda a una corporación, o si tienen algún problema de responsabilidad, entonces realmente está persiguiendo a esa entidad corporativa, no necesariamente a los propietarios de las entidades corporativas. Por lo tanto, proporciona cierta protección de responsabilidad. Por lo tanto, va a tener derechos y privilegios en sí misma, nuevamente, dando a la entidad corporativa ciertos derechos y privilegios para poseer propiedad y, por lo tanto, las responsabilidades, junto con esos derechos y privilegios, una corporación podría ser de propiedad privada o pública. Cuando pensamos en las corporaciones, normalmente pensamos en grandes corporaciones como Apple o Google, y normalmente pensamos en corporaciones que cotizan en bolsa, pero la propiedad privada significaría básicamente que las acciones no se negocian en una bolsa de valores pública. En otras palabras, si no se negocia en una bolsa de valores pública, no vas a poder ir y básicamente comprar y vender las acciones públicas a través de la bolsa de valores pública. Serán empresas privadas que cotizan en bolsa. Significa que, básicamente, podemos vender a través de una bolsa pública. La bolsa pública generalmente permitirá que el público compre las acciones y tiene mucho potencial, por lo tanto, para recaudar capital, inversión de capital a través de la venta de acciones. Las características corporativas incluyen la entidad legal separada y tenga en cuenta que esa será la caída principal, o una gran diferencia entre una corporación y un propietario único o sociedad. También tenemos la responsabilidad limitada, que se deriva de la entidad legal separada. Debido a que hay una entidad legal separada, los accionistas van a tener responsabilidad limitada. Y eso es un gran beneficio, porque nos permite, incluso a los pequeños inversores, para comprar algo como un fondo mutuo o algo así, tener un interés accionario en una corporación, pero no tener que preocuparse tanto de que si la corporación se hunde, si hacen algo malo, si son demandados, o algo así, entonces la corporación, podríamos perder nuestra inversión, pero entonces no deberían, por lo tanto, poder venir después de nuestra casa, nuestros bienes personales. Y eso es un gran beneficio que permite la inversión, en algo como las corporaciones, y permite que las empresas obtengan el capital necesario para prosperar. Tenemos propiedad transferible, un gran beneficio también. Así que sabemos que, especialmente en el caso de las acciones que cotizan en bolsa, se van a negociar en la bolsa de valores. Entonces, cuando vemos compras de algo como una manzana, o como una acción del tipo Google, normalmente no estás comprando esas acciones de la corporación. Por lo general tienen una oferta inicial de acciones, y podrían emitir acciones en un momento posterior. Pero las acciones que se negocian todo el tiempo son simplemente acciones que se negocian de un comerciante a otro. Y la belleza de las acciones es que las acciones son todas iguales. Entonces, si una acción es como vender tokens o algo así, que todos tienen el mismo valor, el valor cambiará con el tiempo a medida que las personas perciban que el valor de la empresa cambia. Pero todas las acciones, en teoría, deberían ser iguales en términos de unidades de la corporación, y, por lo tanto, todas tienen el mismo valor que se negocia. Eso significa que eso permite esa transferibilidad, algo que no tenemos en algo como una asociación tan fácilmente. Tenga en cuenta que si estamos en una sociedad y desea agregar un nuevo socio o vender su participación en la sociedad, por lo general necesitará el visto bueno de los otros dos socios, y es una transacción compleja hacer eso, porque tiene que averiguar cuánto de la participación va a vender, y cuál es el valor de la misma para la corporación. Debido a que todas las acciones son iguales, entonces esa transacción para comprar y vender las acciones corporativas se convierte en algo mucho más fácil de hacer. Volvemos a tener la vida continua, derivada del concepto de entidad jurídica separada. Si eres una sociedad o un propietario único, entonces realmente no estás legalmente separado de tu negocio. De nuevo, desde el punto de vista de la contabilidad, lo eres, pero porque vamos a contabilizar los libros por separado, como si estuviera separado, pero no estás realmente separado en términos de un sentido legal, y eso significa que si, cuando alguien muere, o algo sucede, o ya sabes, si alguien renuncia, la pareja renuncia, o algo así, básicamente, eso pone fin a la asociación y luego hay que reformarla. Para una corporación, ese no es el caso. Si muere alguna persona que ocupa el puesto en la corporación, ya sea el director ejecutivo, el fundador, entonces la corporación sigue viva porque a la corporación se le han dado ciertas características, incluida una vida, ya sabes, básicamente la capacidad de reclamar activos y qué tener, esas características que normalmente tienen los individuos, y esas características pueden continuar más allá de cualquier individuo. No hay agencia mutua de accionistas. Ahora, esto se refiere realmente a un problema con una sociedad, que es un problema de agencia mutua, es decir, típicamente considerado como un problema, es decir, si dos personas se asocian, o más personas entran en una sociedad, entonces todos los socios pueden hacer acuerdos contractuales, y vincular a los otros socios en un problema de agencia, un problema de agencia, lo que significa que la sociedad es responsable de los deberes de cualquier contrato que se haya acordado, por lo que un socio puede hacer que todos los demás socios sean básicamente responsables de eso. La razón por la que no está ahí para una corporación, a pesar de que podemos tener muchos más propietarios de una corporación en términos de accionistas, es que los accionistas no pueden tomar una decisión normal. Por lo general, los accionistas están a un paso del proceso de toma de decisiones, lo que significa que los accionistas votarán, pero no votarán en las decisiones del día a día. No van a hacer acuerdos contractuales. Por lo general, votarán por la junta directiva, que luego contratará a la gerencia, la gerencia y luego tomará las decisiones. Entonces, eso va a estar a unos pocos pasos de distancia, luego de un tipo de situación de asociación. Una vez más, hay pros y contras en ese formato, pero no tienes el mismo tipo de problema de agencia que con una asociación. Capacidad de acumulación de capital. Este es uno de los grandes beneficios de una corporación. Si usted es un propietario único o una sociedad, y tiene una idea y desea implementar esta idea, entonces podría ser más difícil recaudar el dinero para ello, porque tendría que obtener un préstamo para ello, lo cual puede ser difícil de hacer. Para obtener una participación en el capital, tendrías que conseguir que otro socio tenga la participación en el capital, lo cual es posible, pero cuando tienes la capacidad de compartir, de vender acciones, y eso se vuelve mucho más fácil de vender acciones a otros, a inversores potenciales para obtener ese interés en el capital. Y son mucho más atractivos para un inversor para una acción corporativa debido a la protección de responsabilidad. Así que, si voy a invertir, en otras palabras, en una sociedad general, y me preocupa lo que sucede si la sociedad hace algo no muy inteligente, y son demandados o algo así, y luego tengo mis recursos personales, mis activos personales que podrían ser tomados, o podrían estar expuestos a alguna responsabilidad al invertir en esa sociedad, mientras que si invertimos en una corporación, deberíamos tener ese escudo corporativo. No deberíamos ser personalmente responsables. Solo deberíamos ser capaces de perder hasta nuestra inversión. Así que ese es un gran beneficio para recaudar capital. Los problemas incluyen el hecho de que va a haber más regulaciones involucradas con una corporación. Establecer una corporación suele ser más costoso, y tenemos que mantener una corporación suele ser más costosa. El otro gran problema va a ser que hay doble tributación, generalmente significa una corporación, una corporación normal, porque, una vez más, es una entidad legal separada que es responsable de hacer cosas que una persona normal haría pagando impuestos, siendo una de ellas, por lo que van a tener que pagar impuestos, y luego la corporación, cuando distribuye esos impuestos a los propietarios en forma de dividendos, los dividendos están sujetos a impuestos. Así que ahora tenemos a la corporación pagando impuestos, y luego, cuando distribuyen al propietario, el propietario generalmente pagará impuestos, mientras que, si eres un propietario único, entonces tienes nuestro negocio separado. Pero en realidad solo fluye a través del formulario 1040, y el propietario paga impuestos a nivel individual. Así que eso cambia de, quiero decir, que ustedes saben que la doble tributación cambia de sí o no, cuán imponibles serán esos dividendos, podría cambiar a medida que cambien las leyes. Pero por lo general, se le van a grabar a nivel corporativo, y luego los dividendos se graban en el si eres un propietario único o una sociedad, los llamamos retiros, sacas el dinero de la sociedad, y debido a que es una entidad que fluye a través, entonces, entonces vamos a grabar todos los ingresos, y los sorteos no se grabarán de forma separada en un nivel separado. Así que eso va a ser una gran caída. También se puede pensar que ahí hablamos de que la agencia mutua es un beneficio, que no tiene ese problema que podría tener una sociedad, pero la estructura corporativa es mucho más estructurada, por lo que podría haber problemas con la estructura corporativa, en el sentido de que los propietarios están a un paso alejado, a menudo, del proceso de toma de decisiones, y eso podría conducir a su propio tipo de problemas de agencia, en términos de problemas de agencia de gestión, cuando están tomando sus decisiones sobre el bienestar de la empresa, porque la gerencia, por supuesto, está ahí como agente para representar a los propietarios. ¿Quiénes son los accionistas? Los accionistas que básicamente votaron en la junta directiva para decidir sobre la gestión. Debido a esa eliminación de pasos, la gerencia puede tener incentivos como agente para actuar de maneras que sean más beneficiosas personalmente, en lugar de beneficiosas para los accionistas. Así que vamos a hacer el mismo tipo de comparación con las entidades comerciales, solo para tener en cuenta la comparación relativa, la comparación rápida, entre los diferentes tipos de entidades, como una sociedad de propietario único, LLP, LLC, Corporación S y Corporación. Entonces, claramente estamos aquí ahora, estamos mirando a la Corporación C, y estamos diciendo, ¿cuál es la diferencia entre eso, entre un propietario y una sociedad? Y luego recuerda, estos tres sean como híbridos de los dos. Estamos tratando de obtener lo mejor de ambos mundos. Y si nos fijamos en los extremos de aquí, queremos notar que estos dos, por lo general tienen el problema de más problemas de responsabilidad, mientras que la Corporación, al ser una entidad legal separada, tiene el beneficio de la protección de responsabilidad. Por otro lado, la Corporación tiene el problema de la doble imposición, porque es una entidad legal separada, necesita ser grabada a nivel corporativo, mientras que el propietario único y la sociedad no tienen la doble imposición, porque son una entidad de flujo continuo. Y luego estos tres son intentos de ser híbridos, es decir, intentos de tener lo mejor de ambos mundos, intentos de tener protección de responsabilidad civil, y al mismo tiempo poder tener eso que no está siendo grabado por una doble imposición. Así que esta es una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada y una Corporación S, está bien, entonces la entidad legal, la propiedad, no es una entidad legal separada. Una vez más, tenemos los libros guardados de una manera separada, pero la propiedad en sí no es una entidad legal separada, ni lo es la sociedad, ni el socio de responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada. Por otro lado, este método híbrido va a ser la entidad legal separada, al igual que el Corporación. Y, por supuesto, la Corporación es la entidad legal separada. Entonces, si hablamos de la responsabilidad limitada, que es una especie de extensión de la entidad legal, lo que significa que la propiedad, porque no es una entidad legal separada, no tiene el beneficio de una responsabilidad limitada, lo que significa que son las responsabilidades personales de los propietarios que están expuestos a cualquier tipo de problemas, cualquier tipo de demanda o algo así. Lo mismo para la sociedad. No tienen ese beneficio de una responsabilidad limitada, el socio de responsabilidad limitada, solo el socio que no está comprometido, el socio limitado que no está involucrado en las operaciones diarias, tienen un beneficio. Y puede ser que este formato pueda ser realmente beneficioso si tenemos una buena idea, pero necesitamos obtener capital, y queremos conseguir un inversor que tenga una responsabilidad limitada, mientras que nosotros somos solo un socio normal. Así que obtenemos los beneficios de ser parte. Al ser una sociedad, de las cuales incluyen cosas como que obtenemos una flexibilidad con nuestros acuerdos y nuestra participación en las ganancias, y obtenemos la inversión del socio limitado que no está expuesto a la protección de responsabilidad y que por lo tanto, es más probable que invierta, una sociedad de responsabilidad limitada tiene el beneficio de una responsabilidad limitada, al igual que una corporación S, al igual que lo hace, por supuesto, una corporación, luego tenemos el impuesto a las empresas. ¿Van a tributar a nivel empresarial un propietario único? No. Y esto va a ser un beneficio para el propietario único. ¿Por qué? Porque si se graban a nivel empresarial, por lo general, tendrá doble imposición, porque se grabará a nivel empresarial, y luego se grabará a nivel de distribución, al propietario. Se le graba de la misma manera que a la empresa se le graban los ingresos netos grabados en el 1040, las distribuciones en forma de sorteos, entonces no se van a grabar de nuevo. Lo mismo con la sociedad, no se graba a nivel de sociedad, se graba a nivel de socios, en su individuo, 1040, la LLP, nuevamente, no se trata como una sociedad, no se graba a nivel comercial, sino a los individuos. La sociedad de responsabilidad limitada LLC, todavía tributada a nivel individual. Ese es el beneficio. Estamos tratando de obtener esa protección de responsabilidad al ser un tipo de empresa, pero aún así tener ese proceso de flujo grabado en los 1040 individuales y, por lo tanto, no tener la doble imposición igual para una corporación ese esto es más hacia la corporación, pero aún así, tenemos ese proceso de flujo de que el impuesto no se va a imponer en el lado corporativo. Podría cambiar para los estados, por cierto, pero para el impuesto federal, pero el y luego y luego se grabará en la tienda del individuo para usted, la corporación será grabada a nivel corporativo. Y ese es el problema, porque una vez que se graba a nivel corporativo, lo más probable es que también se grabe en la distribución, en forma de dividendos, lo que significa que tendremos la doble imposición. ¿Podemos tener un solo dueño? Claramente, una propiedad podría una sociedad no, ¿verdad? Si es así, si tu sociedad o definición tiene dos o más personas, dos o más individuos o organizaciones o algo involucrado en ella, la LLP no puede. Va a ser una asociación. La LLC, generalmente, puedes, y eso parece una contradicción. Así que hay un único propietario, LLC, posible, y eso podría, ya sabes, las leyes podrían cambiar de un estado a otro en términos de que la corporación ese, puedes corporación. Así que ten en cuenta que puedes tener un individuo, en otras palabras, que sea dueño de todo lo que podrías incorporar, y poseer todas las acciones de una corporación o una corporación ese, ¿de acuerdo? Así que si miras la jerarquía de una corporación, es similar a la de un gobierno. Entonces, si miras a una democracia, piensas que nosotros, el pueblo, somos las personas que se supone que son los dueños finales del país. ¿Y cómo ejercemos nuestra propiedad? Bueno, votamos. Votamos por representantes, y luego los representantes van a contratar a personas para que hagan lo que hay que hacer, o lo que sea. Por lo tanto, la forma de corporación es más o menos del mismo significado, es decir, los propietarios se llaman accionistas. ¿Cuál es el principal beneficio de ser accionista? Tienes que votar por, ya sabes, tienes la junta directiva y la junta directiva, el objetivo principal es representar a los accionistas y, por lo tanto, ya sabes, hacer lo mejor que puedan para el negocio. Contrata a la gerencia, y luego la gerencia estará allí para actuar como agentes de los accionistas, y contratarán a otros empleados. Facilidad para llevar el negocio. Estructura similar. Vamos a estar a un paso de distancia entonces como propietario. Así que, de nuevo, si se trata de una corporación cerrada, entonces vas a tener más influencia. Si eres alguien que posee algunas acciones de una corporación que cotiza en bolsa, entonces eres similar a votar en el sentido de que tus votos cuentan, pero no va a ser, no va a ser la mayor influencia dependiendo de qué tan grande sea la corporación. Si poseemos una gran cantidad de acciones, si poseemos el 51%, entonces tenemos una influencia total en términos de lo que va a suceder. Así que, de nuevo, si posees algo como una acción que cotiza en bolsa, como si posees algunas acciones de Apple o Google, entonces no vas a tener mucha influencia, aunque todavía tienes el derecho a votar de manera similar a cuando votas por un representante, tu voto individual probablemente no va a ser tan influyente. Pero aún así, la población tiene el poder de ese voto para votar por representantes, representantes que luego toman decisiones, incluida la contratación de la gerencia, la gerencia, y luego actúan como agentes para contratar a otros empleados y administrar el negocio. Entonces, si piensas en la jerarquía, entonces puedes tener algo como, ya sabes, son los accionistas, luego la junta directiva, y luego tienes al presidente y todo eso, y luego los vicepresidentes aquí que podemos dividir. Y puedes pensar en toda la estructura corporativa que podemos tener, que diferirá en función del tipo de industria que tengamos, y de lo centralizada o descentralizada que podamos tener. Pero hay que tener en cuenta que la estructura corporativa suele ser un tipo de estructura corporativa muy estructurada, casi como una estructura de tipo militar que vamos a tener aquí, los accionistas son los propietarios finales, pero contratan a la junta directiva y luego vas a tener la estructura de la organización, que podría incluir a la alta dirección, como el presidente, y luego a la gente por debajo de ellos y luego por debajo de ellos en términos de la jerarquía, que, de nuevo, podría dividirse en términos de un sistema muy centralizado, o en términos de una manera más descentralizada, derechos de los accionistas. Además, el accionista tiene derecho a votar en las reuniones de accionistas las acciones, y que es enorme. Así que el accionista tiene esa capacidad. Y cuando piensas en ser una empresa cerrada o un propietario único, frente a una empresa que cotiza en bolsa, una empresa o una corporación, cuando vendas acciones, ten en cuenta que, por supuesto, le estás dando a alguien no sólo un interés en el capital para obtener algunos de los ingresos de la empresa, sino también una voz, un voto en lo que está sucediendo en la empresa. Así que es importante tener eso en cuenta, el derecho a vender acciones. Así que, de nuevo, el hecho de que las acciones corporativas sean algo estandarizado nos permite poder vender las acciones de una manera mucho más fácil que si fuéramos, por ejemplo, una sociedad que recibe dividendos. Ahora tenga en cuenta que eso es un derecho. Entonces, a diferencia de una sociedad, donde cuando tienes un retiro de la sociedad, cada propietario individual puede hacer retiros de acuerdo con su cuenta de capital y los acuerdos de la sociedad, acuerdo con los dividendos involucrados aquí, porque todas las acciones, todas las acciones corporativas, son las mismas. Uno de los beneficios y desventajas es que no puedes simplemente ser propietario de una empresa, y sacar lo que quieras sin importar cuántas acciones tengas, porque los dividendos deben ser los mismos para todas las acciones. Por lo tanto, si hay una decisión de dar dividendos y usted es propietario de las acciones, tiene derecho a un dividendo equivalente a la cantidad de acciones que tenga y a la distribución. Así que, de nuevo, eso es un beneficio, y también puede considerarse un inconveniente, pero eso es parte de la estandarización de las acciones corporativas. Entonces, cuando esto, cuando las acciones se van de la empresa, cuando la empresa toma la decisión de devolver parte de las ganancias a los inversores, lo hacemos en términos de dividendos, en lugar de sorteos y, por lo tanto, y porque todas las acciones son iguales, tenemos que dar un dividendo igual a todos los accionistas comunes. Certificado de acciones Ahora, muchas veces, el certificado de acciones, a menudo, es algo que no podríamos tener físicamente. Puedes pensar en un certificado de acciones en nuestra caja de seguridad o algo así, pero normalmente es un certificado electrónico, pero sigue siendo una acción como unidad de propiedad, y eso nos va a dar una prueba que va a ser la prueba de propiedad de una acción dentro de una empresa. Al observar los estados financieros, la sección de capital contable suele ser uno de los componentes más confusos. Aquí vamos a ver el componente del capital contable relacionado con las acciones ordinarias. Uno de los componentes confusos de esto es que tendremos este tipo de terminología que se incluirá, a menudo, y esto es un beneficio, pero también puede ser un poco confuso mirarlo. Parte de la estandarización que tenemos para una corporación. Recuerde, recuerde que si estamos hablando de un propietario único o una sociedad, solo vamos a tratar de rastrear las cuentas de capital, cuanto se debe a los propietarios individuales. Sin embargo, cuando vamos a una corporación, no estamos rastreando por propietarios individuales. No vamos a, oye, este es Sam, esta es la cuenta de capital de Eric, esta es la cuenta de capital de Lisa. Eso no es lo que tenemos, porque lo que tenemos es un conjunto estandarizado de acciones que están ahí fuera. Realmente no importa quién los posea. En cuanto a los estados financieros, tenemos que determinar quién es el propietario de ellos cuando damos los dividendos y demás. Pero en términos de los estados financieros, tenemos que decir que esta es la cantidad de acciones que están en circulación. Esta es la cantidad de acciones que hay. Todos son iguales. Todas las acciones son iguales. Todos tienen el mismo valor nominal. Ahora bien, este no es el valor de mercado. Esto no es por lo que realmente los vendimos. Solo vamos a dar este número arbitrario de valor nominal. Ese número arbitrario de valor nominal nos facilita la estandarización de estas acciones, y luego también enumeramos el número de acciones que podríamos emitir. Es el número de acciones autorizadas a emitir. En otras palabras, podemos decir que esto es básicamente decir que esta empresa podría emitir 150.000 acciones. Tienen el derecho legal de hacerlo. Solo han emitido y tienen 100.000 acciones en circulación, y hay un valor nominal de 5 dólares, que no es el valor de mercado. No es por eso por lo que lo vendimos. Eso no es por cuánto se pueden comprar acciones, pero da una estandarización de las acciones. En otras palabras, si tomo estos 500.000 aquí y los divido por 5, esa es la cantidad de acciones que están en circulación, la 100.000, así que ese tipo de estandarización es para lo que sirve ese valor nominal. Esto representa similar al interés de la inversión, cuánto o parte de la inversión que se puso en la empresa, a diferencia de la acumulación del valor de los ingresos menos la distribución, que serán utilidades retenidas. Por lo tanto, tenga en cuenta que el valor nominal no es lo mismo que el valor de mercado. Entonces, cuando vemos las acciones ordinarias en los libros, si hay un valor nominal, que muchas veces lo habrá, es un número arbitrario que parece inusual al principio, pero está ahí para dar un componente de estandarización. Hablaremos más sobre ese número arbitrario, y por qué no es el valor de mercado, cómo se relaciona con el valor de mercado, cómo registrar la emisión de acciones, cuando las venderemos por el valor de mercado, cuando hay un valor nominal en presentaciones posteriores. ¡Gracias!